¡Suscríbete! Pero pues seguimos preparando y deberían hacerlo ya también para empezar los mejores encuentros. El día de hoy sale una de ellas lesionada, lastimada, digo, son gajes del oficio, a veces uno quisiera bajar con bien. Sí, pues sí, desafortunadamente. Bueno, a mí me volaron, yo no vi bien como que yo, solo esquíje, pero esperamos que se veían y estamos recueltos siempre a alguna lesión. ¿Esperaría una revancha con ellas? Sí, claro que sí, pues, respecto a la lesión, pues un castigo tenía que ganar y pues, como era el lugar, profesionalmente obviamente le hice el castigo, nos llevamos a Victoria, que nos le ponía a quedar mal a la gente de la relación. Hoy el público se les entregó porque había gritos en contra de las chicas de Seda México. Sí, así es, pero en esta ocasión porque sí sentía al público un poquito más a la mitad, no sé si a la mitad, no lo sé, tuvimos un pequeño rostro. Pero, pues, la gente de aquí nos sigue apoyando. Hablando de roces es precisamente cuando se debe hacer conciencia en que el aficionado es únicamente un espectador y no puede tocarlos. Sí, bueno, en ese caso fue de las dos que nos dio un golpe. La verdad que mi mamá, que está detrás de la máscara, es una persona muy explosiva. Y, pues, nada, la verdad, me tranquilicé. ¿Por qué no? Porque, pues, sí, no soy profesional. Cada vez la lucha de empezar profesional, ser luchadora y serán un espectáculo. Así que la gente aficionada puede darnos un golpe o algo así, tú, insultos o lo que sea. Pero no sé, es lo que ya estamos más allá. Nos controlamos, en este caso me controlé y es un poco más tranquila. Pero, bueno, mantenemos el control que es importante. Pero, sí, a mí me ha venido a ver mucho algo enciente sobre el respeto a este ciudadano luchador. Mucho más emocionado. Finalmente, ¿algo que más quisieran agregar? Pues, nada, agradecerles a toda la gente que nos apoya. Que sigan la página de las Diamond. Tenemos nuevas sorpresas, nuevos lugares en los cuales llegaremos. Llegaremos juntas, pero, pues, poco a poco.